Buenas noches, hoy en esta noche, padrino, saludo para Miguel Mayorga, que está presente con nosotros, hoy Sensación Caneis Señoras y señores, bienvenidos al ritmo y al sabor Sensación Caneis Venga sabrosa señores, y como digo yo, oye Sensación Caneis Ajá, como dice Sensación Caneis Bienvenidos señores, ándale en especial para mi ¿Dónde anda ese cabrón del cesarismo? La gente de Proyección Estrella, bienvenidos Ándale saludos en especial para el Junior y la Beba Bienvenidos, toda la gente de la Remo Adictos y aferrados Sensación Caneis Venga ritmo sabroso, dicen eso, no se para Toda la organización, los hombres de negro Como dice Para Siris Siris, campo y el pescado Para Víctor, para el Luz y el Maloso Toda la gente de la Chente Por la Chente Guerrero Bienvenidos Para el Chico Ese Padrino Conquero de Coraza Sensación Caneis Venga ritmo Bienvenidos, hoy estamos en el Salón Faraón Y ser La Padre Guamanía Venga para la Familia Martínez Venga para el Jensi, para el buen Alex Para Erika Socorro Para Pablo Adictos y aferrados Sensación Caneis Ritmo Mi ahijadito Gerson Y su papá Toda su familia, muchas gracias Bienvenidos esta noche ¿Cómo dice? Venga la cumbia Sensación Caneis Venga el ritmo Para Chiquis de Naucalpa Para Betty Bob de parte de Seijada Y Ofana Alienda Chiquibob Bienvenidos Con la voz de huevos y separa Ándele para Pepe Para Pepe, para Daniel En la organización Cumbia Locos Siempre con el Padrino Y Berraco Sensación Caneis Venga el ritmo Ándele ya llegó ya es aquí Para Pepe, para el gatote Ese gatote sonidero Siempre disto y aferrado al Padrino Sonido Cubanei Bienvenidos Toda la gente de Estapa Salsa Adiós Sensación Caneis Toda la familia Martínez Hasta van las cejas Siempre siguiendo la huella del Padrino Sonido Fiel Sensación Caneis Mueve la Cumbia ¿Cómo dice? Venga la Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia La organización Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Adicto y aferrado Rompiendo las reglas Venga la Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Toda la gente de Sonido Discomóvil Cafetero Sonido Trinidad Bienvenidos Para Toño Para Toño Alejandro Para Alex Para Mere Para el Rey de Eduardo Rodriguito Para el Bárbaro y el Pelos Que anda perdido Venga la Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Toda la Zona Pips De parte del Padrino Hasta Cumbia Hasta Cumbia Ritmo Solo para mi amigo Para mi hijado Toda la gente de Sonido Fantástico Bienvenidos La gente de Sonido Fantástico Esa noche Ya llegó el Sonido Parrandero ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jorgito! Toda la gente de Sonido Verraco Ayer nos vemos El domingo Y el 14 de Agosto Venga la Cumbia Venga la Cumbia Venga la Cumbia Toda la gente de Sonido Explosión Cubana El Caballero de la Noche Pura de Goyado Y Zapa Salsa ¿Cómo dice la Cumbia? El borrego de la ermita Y Zapa Salsa Bienvenidos Para allá Ir Para Yomalí Adictos y aferrados Aquí va de ser ¡Fue tu puntita! ¡Fue tu puntita! ¡Fue tu puntita! ¡Muévela José! ¡Fue tu puntita! 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 Toda la gente de Zapa Salsa presente ¡Fue tu puntita! 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 La Padrinomanía Sensación Caney